Algo que puede servir como palanca de cambios es precisamente incidir sobre esos modelos de liderazgo, porque al final las personas que están tomando decisiones dentro de las organizaciones tienen un peso muy importante sobre lo que ocurre. Entonces, creo realmente, y también por defecto profesional, porque es también mi área de trabajo, pero creo realmente que el incidir en los estilos de liderazgo y en las personas que ocupan puestos de dirección dentro de las empresas es crucial, porque tiene una influencia muy importante sobre lo normativo dentro de las organizaciones.